Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos también. Yo soy Agustina Mendía. Soy directora del Grupo Joven de la Fundación Federalismo y Libertad. Y el día de hoy tengo el placer de presentarles este panel, el segundo panel del foro, que es Perspectivas de la Economía en Clave Electoral. Bueno, en primer lugar va a disertar Pablo Pero, que es licenciado en Economía en la Universidad Nacional de Tucumán. Tiene un máster en Economía y actualmente es docente de la Universidad Nacional de Tucumán y director de IPEC, que es la Iniciativa del Pensamiento Colectivo. En segundo lugar, Martín Tetás, licenciado en Economía por la Universidad Nacional de La Plata. Tiene estudios de posgrado en Psicología Cognitiva de la UBA y además es autor de la exitosa serie de libros, GPS de Economía Cotidiana, entre otros. Bueno, la dinámica del panel va a ser la siguiente. En primer lugar comienza Pablo, sigue Martín, y luego damos lugar a una pequeña ronda de preguntas. Pablo. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a José, quien es presidente de la Fundación, y en su nombre a toda la Fundación Federalismo y Libertad, por invitar a IPEC, en mi nombre, a participar del encuentro de hoy. Nosotros brevemente lo que le vamos a presentar en 15 minutos es un diagnóstico de situación de Tucumán en algunas áreas elegidas, dado la brevedad del tiempo, área fiscal, básicamente recaudación y gasto público, un breve resumen de la cuestión institucional, y dos indicadores más que nos dicen cómo estamos hacia el futuro. Bien, tratando de ser lo más estricto con los números para quitarle algún sesgo de parcialidad al análisis, y tratando de ser muy breve también por los tiempos. Voy a hacer una... Como me pidieron que no trate de no poner muchos números y tablas, para un economista eso no es muy fácil, así que a veces me van a tener que creer, y si no después entran a la página web y bajan los informes completos donde tienen toda la información. Empecemos nomás. Bien, como les decía, vamos a ver brevemente cuál es el tamaño del estado de la provincia, cómo recauda la provincia y en qué gasta, situación institucional, y dos datos importantes para Tucumán, que son seguridad y educación. Con eso vamos a cerrar un pantallazo de lo que es la provincia. Pasemos. Siempre tratando de vernos un poco comparativamente para poder ampliar la mirada. Bien, pasemos. En el primer marco fiscal y tributario, hemos calculado el peso del estado provincial en relación a todas las provincias. En Tucumán, el resultado da que de cada 100 pesos que se producen en Tucumán, 30 pertenecen al sector público. Es decir, el sector público en la provincia representa un 30% del producto. ¿Eso será mucho o será poco? Bueno, en las provincias más grandes, la que menos ocupa el sector público es en la ciudad de Buenos Aires, que representa solo un 10% de toda la economía provincial, el estado de la ciudad de Buenos Aires. Ustedes imaginarán que eso es lógico, dado que a mayor tamaño de la economía y a mayor población, los costos administrativos, que son una parte de los servicios del estado, representan menos del total. Entonces, es lógico que relativamente las provincias más grandes tengan un menor peso del sector público. Por eso, en los primeros lugares del ranking tenemos la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, están en los primeros 8 puestos. Sin embargo, Tucumán, con su 30% sobre el producto total, está en el puesto 18. Es decir, es la sexta provincia donde el sector público es más pesado en relación a la economía provincial. Las provincias que son más pesadas que Tucumán, en su sector público, son La Rioja, Formosa, Chaco, San Juan, Misiones y Jujuy. Todas las demás son más livianas. Bien, pasemos. Bueno, ya sabemos el tamaño del estado, cómo se financia ese estado, entonces. En Tucumán, ustedes sabrán, de cada 100 pesos, 75 vienen de nación, por coparticipación principalmente y otros acuerdos, y 25 de esos 100 son de recaudación propia. Entonces, para analizar, si esa recaudación propia del estado provincial es mucho o poco en relación a otras provincias, hacemos el cálculo de presión fiscal efectiva. ¿Cuál es la recaudación de la provincia en relación de vuelta a su producto bruto? Bien. Estos datos lo pueden obtener en la recaudación de rentas que publica todas las direcciones generales de rentas, y para calcular el producto bruto, hay datos de CEPAL, hay datos de actividad que nos permiten usar los mismos datos para hacer comparables todas las provincias. Tucumán, desde el 2004, viene siendo la provincia, en estos términos, de mayor presión fiscal efectiva, es decir, donde más representa la recaudación sobre el producto, en términos fácticos. Bien. En 2004, era un 4% de cada 100 pesos que producen los tucumanos, 4 pesos le pagan de impuestos al estado provincial. Eso ha venido creciendo en el tiempo, y para este año, para 2018, en realidad, de cada 100 pesos que se producen, 8 se pagan en impuestos al estado provincial. Eso sigue siendo la presión fiscal más alta entre todas las provincias. Este dato no solo lo tiene IPEC, lo pueden buscar en diferentes instituciones fiscales del país. Y lo importante sería cómo ha ido creciendo y qué explica esta presión fiscal. Entonces, para poder avanzar y explicarles, vamos a un gráfico más. Acá le ponemos en el tiempo, de 2004 a 2018, pueden observar que siempre el porcentaje ha ido creciendo. y una más. Tratamos de entender qué es lo que genera esta presión fiscal que es la más alta entre todas las provincias. Hicimos el mismo ejercicio, pero solo para ingresos brutos. Recaudación de ingresos brutos, que es un impuesto que tienen prácticamente todas las provincias. Recaudación de ingresos brutos sobre el producto total de la economía. En Tucumán, hacemos este cálculo, lo hicimos para 2016, para todas las provincias, porque datos de producto tenemos comparables hasta 2016 para todas las provincias. Sin embargo, el resultado no cambia si avanzamos un poco más cerca en el tiempo. Pero, ¿qué es lo importante? Cuando uno ve las alícuotas de ingresos brutos, la alícuota es casi la misma o es muy cercana al promedio interprovincial. O sea, que no es que en términos de yure, o sea, lo que dice la ley, le cobramos más de lo que cobran las demás provincias. Sin embargo, ustedes pueden ver el resultado, fíjense cómo salta muy fuerte lo que representa ingresos brutos sobre el producto total en Tucumán en relación a las demás provincias. Entonces, si no es la alícuota lo que explica esa diferencia, es la forma en que se administra la política tributaria. Con este gráfico es muy fácil deducir que la administración de la política tributaria, que es especialmente compleja en la provincia, es lo que explica esta exagerada presión fiscal. Pasemos. Bueno, entonces le he resumido muy rápido cómo se financia la provincia y con datos duros, pregúntenle a quién le pregunten, es la provincia de mayor presión fiscal. Ahora vamos a ver cómo gasta. La clasificación más fácil del gasto es el gasto entre gasto de capital, que es principalmente obra pública y gasto corriente, que son salarios, insumos y bienes de consumo. La provincia de Tucumán para 2018 con datos al 30 de marzo presentados por el gobierno gastó el 4,2% de su presupuesto en gastos de capital. Ese número es el récord histórico por lo bajo entre todas las provincias. Tucumán venía siendo ya hace tres años la provincia que menor porcentaje del gasto destina obra pública. Por eso tal vez ustedes ven lo que pasa. Es solamente un reflejo de los datos duros. 2016 y 2017 pueden buscar datos de la Asociación Argentina de Finanzas y Presupuestos. Tucumán ejecutó en total solo un 5,5% de su presupuesto total, solo 5,5% fueron a obra pública. Eso ya era el récord por lo bajo. En 2018 se supera y ejecuta para gasto de capital solo el 4,2% de su presupuesto total. Les habíamos puesto la comparación entre todas las provincias pero para eliminar tablas y números les pido que me crean después les podemos mostrar para todas las provincias los datos. Avancemos. Hay un dato interesante que el promedio de gasto de capital interprovincial es 12%. O sea, la provincia promedio gasta de 100 pesos que gasta 12 van a gastos de capital. Tucumán gasta 4 o sea que habría que triplicar para llegar al promedio. Bien. Ahora vamos a ser un poco más pretenciosos en esta clasificación del gasto. Ya no corriente de capital sino entre las 5 finalidades más importantes. Gasto administrativo es básicamente la tarea administrativa la conducción superior del gobierno de la provincia o sea Secretaría General de la Gobernación Poder Legislativo Poder Judicial Ministerio de Economía y Ministerio del Interior. Esos son básicamente los gastos administrativos. Luego tenemos una segunda finalidad seguridad y luego tenemos servicios sociales la tercera finalidad muy importante salud, educación vivienda, cloacas. Luego tenemos servicios económicos programas de fomento de empleo por ejemplo y servicios de la deuda e intereses. Los últimos dos son muy pequeños en todas las provincias. Lo que hicimos fue pasemos comparar el gasto de Tucumán el ejecutado versus todas las provincias de Argentina para el último año de datos disponibles. Les presento solo primero Tucumán 2018-2019 les pido les pido que no se mareen con los números la columna roja nomás les puedo explicar por qué los números son tan grandes pero más que el número quiero que vean la magnitud servicio administrativo es el que más sube y luego suben los demás. Entonces en 2019 hemos incrementado el peso de ese sector y al final en la última columna pueden ver lo que representa ahora cada una de esas finalidades. En servicio en gastos administrativos tenemos un 43% del gasto total en seguridad un 6,4% y en servicios sociales un poco menos del 50% del gasto total. Pasemos hemos comparado esos datos con 5 grupos diferentes de provincias argentinas todas las provincias del NOA todas las provincias todas las provincias que no pagan jubilaciones porque Tucumán no paga prácticamente jubilaciones para que podamos comparar si es mucho o poco estos porcentajes que les dije recién. Entonces en relación a la provincia promedio fíjense en gasto administrativo la provincia promedio gasta un 30% de su presupuesto Tucumán un 42% o sea que gastamos 30% más en términos relativos en seguridad la provincia promedio gasta 8,5% del presupuesto Tucumán 6,4% y en servicios sociales la provincia promedio gasta alrededor del 50% Tucumán hoy con el último presupuesto 47% en servicios económicos y servicios de la deuda como ven los pesos son más pequeños entonces a partir de esta información podemos un poco entender cuáles son las prioridades del gasto en la provincia en el gasto social por ejemplo en particular si lo subdividiésemos veríamos que en salud Tucumán gasta muchísimo más que otras provincias y compensa con otros subrubros del servicio social como ustedes ven gasta relativamente mucho más en administración y menos en seguridad también ese 6 a 8 aunque parece solo un 2% nos dice una diferencia muy importante porque es un 30% de diferencia donde nosotros ponemos 3 pesos los demás ponen 4 bien pasemos bueno terminé con la parte de gasto lo más brevemente posible aunque se hizo un poco largo vamos a las instituciones que para muchísimos economistas es muy importante hay varias teorías de crecimiento económico que tratan de explicar por qué crecen los países esa pregunta los desvela y alguna de las que tiene mayor evidencia empírica o una medianamente aceptable evidencia empírica es que donde hay buenas instituciones instituciones quiere decir normas formales o informales que restringen al poder así lo definen estos economistas que hacen esta teoría a las instituciones donde hay esas normas que restringen el poder los capitalistas o los agentes se animan a invertir y esa inversión genera empleo y crecimiento bien o sea donde hay instituciones hay mayor control y hay mayor crecimiento luego usamos unos datos de CPEC que es una de las pocas ONGs del país que estudia estos temas y prácticamente la ONG casi más respetada de la América Hispana bien estudian cuestiones institucionales hacen un índice Tucumán les queda como la segunda peor en estos ámbitos pasemos les cuento uno por uno de los muy rápido el trabajo consta de cinco partes ven acceso a la información pública elecciones provinciales rendición de cuentas presupuesto y sistema de compras y contrataciones Tucumán es una de las cinco provincias o seis provincias que no tiene ley de acceso a la información pública si se generan elecciones provinciales en esa categoría todas tienen un verde un aprobado aunque ustedes sabrán cómo son las elecciones de Tucumán pero tiene buen puntaje tiene mal puntaje en financiamiento como todas las provincias de la Argentina no hay leyes de financiamiento de la política en rendición de cuentas vuelve a tener uno de los peores resultados tanto el ejecutivo el legislativo como el judicial los poderes judiciales de las provincias rinden cuentas mejor que los otros poderes sin embargo en términos relativos el poder judicial tucumano también está detrás de los otros poderes y Tucumán sí se diferencia porque tiene un tribunal de cuentas entonces tiene una auditoría externa por lo menos de yure en los papeles luego tenemos el presupuesto Tucumán tiene un proceso presupuestario que dentro de todo cumple con la ley lo que tiene la peor nota entre todas las provincias es en transferencias fiscales a gobiernos subprovinciales Tucumán tiene una ley de coparticipación vetusta y fija que no se adapta a la realidad lo que genera que luego municipios y comunas tengan que depender del ejecutivo para financiarse por último prácticamente no existe una carrera civil y el sistema de compra y contratación es el peor rankeado entre todas las provincias eso es lo que hace que estemos segundos en ese ranking desde abajo pasemos bien les conté instituciones y gasto ahora vamos a seguridad porque es un tema importante para los tucumanos solo datos duros que surgen de INDEC de la Secretaría de Estadísticas Criminales de la Nación básicamente esas son las dos fuentes principales para 2017 que es el último año de datos comparables Tucumán era la provincia la tercera provincia de mayor índice de homicidios a nivel país 7,2 sobre 100.000 habitantes el promedio es 5 homicidios cada 100.000 un 40% más ese número subió para 2018 porque hay registrados más de 140 homicidios y para 2017 había 118 y la población es prácticamente la misma o sea que hoy posiblemente seamos la primera o segunda peor en este ranking el INDEC ahora hace encuestas de victimización desde 2016 los tucumanos declaran que en uno de cada cinco hogares han recibido un delito y es la provincia con menor confianza en las instituciones de la seguridad solo el 20% confía en la policía y el 23% en los tribunales y fiscales eso lo pueden ustedes buscar en estas encuestas en INDEC es la peor situación de todas las provincias pasemos último dato de seguridad como les había dicho es una de las provincias que menos destina 6,4 del presupuesto versus 8,5 las demás provincias y 10% las provincias del NOA el 8% del empleo público es policía mientras que en la provincia promedio es el 12% y 2017 uno había un policía cada 174 personas siendo la segunda provincia con menor cantidad de policías per cápita también solo Chubut tiene menos policías que nosotros bueno pasemos por último para resumir en dos números el final pasemos educación ustedes sabrán que otro de los drivers más importantes del crecimiento económico es la acumulación de capital humano bien una forma de medir esto son los resultados de los exámenes estandarizados que se hacen desde 2013 en todas las provincias Tucumán se mide en lengua matemática ciencias sociales y naturales Tucumán de acuerdo a lo que midamos sale en el puesto 21 y 17 de las 24 provincias en promedio 20 de 24 ese resultado podría explicarse por la situación económica la Cava por ejemplo tiene mejores resultados porque por ser más ricos los niños aprenden más rápido bien y más fácil pero también encontramos en los primeros puestos provincias como San Luis o La Pampa que no necesariamente son tan ricas como Cava por último hay un dato que no es muy bueno que cambia mucho el resultado de acuerdo al nivel socioeconómico el nivel socioeconómico bajo aprueba solo el 8% matemática por ejemplo mientras el alto un 50% entonces hay mucha variabilidad bien y el último dato tal vez acá habíamos hecho la comparación de todas las provincias pero no los queríamos abrumar con datos en términos de PBI per cápita en 2004 por ejemplo Tucumán era la sexta provincia desde abajo y a 2016 y a 2016 era la tercera provincia desde abajo tal vez hemos crecido pero sin duda muchas otras provincias han crecido más que nosotros por eso en términos relativos ahora somos relativamente en términos de PBI per cápita más pobres esos dos últimos números nos resumen un poco el estado de situación eso es todo de lo que le quería contar entonces en resumen el tamaño del estado cómo nos financiamos y en qué gastamos cuál es nuestra situación institucional que es lo que nos marca cómo va a ser nuestro futuro así como cuál es el ranking y la situación en educación que también nos marca cómo va a ser nuestro futuro eso es todo muchas gracias 15 minutos